Pato es mío. Que no, que no, es mío. No, no, es mío. Pero miren a quiénes tenemos aquí. Hola. Hola. Pero a ver, a ver, ¿por qué se están peleando P? Me pregunto. No, no, a mí me pertenece. Que él es mi amigo. Oh, miren, son Pajarito y Valentina. Y, llevan regalos. ¿Saben para qué? Es porque hoy es el cumpleaños de Pato. Ah, no me digan, se han olvidado de su cumple. ¿Ves qué haces? Es tu culpa. ¿Qué? Pero si yo no hice nada. Ya, no se enfaden, no es culpa de nadie. Anda, vamos a su cumple. Oh, sí, es mi cumple, oh, sí, es mi cumple, oh, sí. Feliz cumpleaños. Feliz cumple, Causa, ya tienes que ir. A él no le hagas mi pío, yo te quiero más por tu cumpleaños. Pero, ¿qué hueá acaba de ocurrir? Oigan, perros, ya traje un regalo para Pato. Oh, flores, me gustan. Pero, ¿qué mierda de regalo es ese? Cállense, perros. Espera, Pato, yo también te traje un regalo. ¿Y ahora te puede salir mal? Espero te guste, me costó mucho trabajo hacerlo. Eh, pues, yo, la verdad creo que. Oigan, pero al menos Valentina trajo algo para Pato, una piedra. Pues yo tengo un regalo para Pato, y ya sé qué es, vamos Pato. Una merienda para celebrar tu cumple, y no te enojes poco, ja. Hay cosas mejores como. Una pelota, ja. Ten Pato la pelota de color más información. Oh, si bien, tenemos la de una. ¿Qué berenjenas? ¿Cómo se desinfló? Ah. Uy, F por tu pelota, pero Gigi para mí me quedo con Pato. Pero, ¿qué acaba de ocurrir aquí por dos? Pinche elefante rosa, ahora verás, mija. Pocoyo, ¿a dónde crees que vas? Kety. ¿Kety? ¿Qué te importa? Felicidades. Ya deja de hacerte el maldito Joker. Chao, Pato, casa me voy a cazar. Felicidades por dos. Ahora, no siento las patas. ¿Creíste que era el único que no podía volar? Ja, ja, ja. Disculpen, yo me llevo esto, pero dejo esto. Pato, ahora sí podemos hacer el pero qué. Ja, 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 ja. ¿Qué es eso, Pocoyo, una trampa? Feliz cumpleaños. Ayúdenme, please. Que te ayude tu mamá, estamos del lado de Pocoyo. Jolín, ¿y ahora qué haré? Ven conmigo, mijo. ¿Qué berenjenas? Eli menos mal que librase Zapato de la jaula. Un momento, ¿en dónde está Pato? Ah, solo está aquí. Vaya, parece que Pato se ha quedado de una pieza. Disculpen, delivery Pocoyo se lleva esto. Déjalo. Por ahí. Eh, no me vieron, casi me comen vivos. ¡Feliz cumpleaños! En Pocoyo, Eli, ¿no creen que esto es maltrato animal? Espera, no, no, no hagas eso. Bueno, eh, parece que Pato ya ha aguantado mucho sus riñas. Es tu culpa. No, ya no me culpes. No, 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 tú siempre tienes la culpa. Pero no se peleen, no es culpa de nadie. Ay, creo que no me oyen, pues entonces. Dejen ya de estarse peleando y peleando que ya no lo soporto. Pato se va porque no aguanta las peleas que hacen. Y, ¿por qué no se dan la mano y hacen las paces? Jeje. Jeje. ¿Somos amigos, pues? Sí, sí. Bien, pero tienen que evitar que Pato se vaya del mundo Pocoyo, lo olvidan. No te irás, ¿verdad, Pato? Sí, sí, me voy. No, Pato, no te vayas. ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿Pero qué? Porque yo quiero que no quiero que no quiero que no quiero tocar. Vaya, Pato, este no es un autobús para irse, es para tu cumpleaños, causa. Y bueno, pues eso sería todo. Feliz cumple, pinche Pato. Nos vemos. Wow, no me lo esperaba. Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas...